Música Y luego del receso invernal normal de cada año de divisiones menores continúa el día sábado su torneo Estos son los resultados de la quinta fecha En novena división, Colonial 0, Huracán 1 Arenales 3, Singlar 0, Social 1, Belgrano 0 Las posiciones en la categoría más pequeña Arenales ahora es líder con 10 Belgrano tiene 9, 12 de octubre 7, Huracán 6 Colonial 5, Social 4, Singlar 1 punto Octava división, Colonial y Huracán 2 a 2 Arenales 5, Singlar 0, Social le ganó a Belgrano por 4 tantos contra 0 Las posiciones en octava división Dos líderes, Colonial y Huracán Los 2 con 10 Singlar tiene 9, Arenales 7, Social 4, Belgrano 3, 12 de octubre No totaliza puntos Vamos a sexta división, Colonial 4, Huracán 1, Arenales y Singlar 0 a 0 Idéntico resultado en Ascensión, Social y Belgrano 0 a 0 Es líder el campeón, Colonial con 15 Singlar tiene 8, Huracán 6, Belgrano y Social tienen 5, Arenales 2, 12 de octubre No totaliza puntos Pasamos a cuarta división, la categoría más grande de divisiones menores Colonial goleó a Huracán 7 a 0 Empate en Arenales, El Local y Singlar 2 a 2 Empate en Ascensión, El Puntero Social y Belgrano 3 a 3 Social líder con 11, Belgrano, Colonial 8, Arenales 6, Singlar 4, Huracán 12 de octubre 1 punto La próxima fecha, la sexta, el próximo sábado Singlar recibe a Huracán Belgrano, Arenales en el Clásico 12 de octubre a Social, fecha libre para Colonial de Ferré ¡Suscríbete al canal!